En el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1.052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1.584 pesos mensuales adicionales.